Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Guachalal, yo no lo conocía. No. No. Bien, otra vez fuimos allá, donde vivían anteriormente. ¿Dónde vivían? Allá, este, por donde escucho. Ajá. Ah, mejor que se ponga ahí. Ah. Él, él. Ah, no, la playera. La playerita, para que no enseñe a los músculos. Ustedes se vieron para acá entonces. Sí, nosotros. Ah, eso está bueno, ¿ves? Ajá. A ustedes les tocó ahí. Pero está más calidad aquí allá, ¿no? Bien. ¿O está más calidad allá? No, porque allá estamos pagando. ¿Y aquí no? Aquí no, solo estamos trabajando. Solo cuidando. Estamos trabajando aquí. Trabajo y cuidar. Sí. En parte está bien, porque ya se ahorran lo de la alquiler. Ajá. Ya se lo ahorran. Ya a los niños sí les quedan lejos del estudio. Sí, les quedan lejos. Ajá, les quedan lejos. Un poco más retirados. Ajá. Listo. Lo importante es que estén un poco a gusto. Que estén a gusto, ¿ves? ¿Por qué? Ajá. Que van a estar así de mala gana, ¿no? Ajá, sí. Pero no. Lo que tiene acá, que es bien amplio. Ya los niños pueden irse a jugar allá, allá y así que no. No hay necesidad que vayan allá. Aquí estaba don, ¿cómo se llama? Aquí también va. Allá no se podía. Allá no. Aquí estaba, de aquí salió don... Don Lino. Don Lino. Don Lino y no ení. Bien me recuerdo. Nosotros lo venimos a ayudar cuando se mudó para allá. ¿Ah, sí? Ajá. Nosotros nos lo llevamos. Ajá. Después, pues nosotros venimos a entregar un paquete que le enviaron aquí, dice, mire, para Huachalal, dice. Huachalal, el amiguito de Alexis. Ajá. De Tacha. Ajá. Ajá, entonces dijeron que le hiciéramos llegar este paquete, ¿verdad? Para que él lo destaparon. Acá está, mire, papá. Ven. Reciben, papá. Desde el otro lado, bien. Destápelo. Ahí está. Bueno, ¿dónde lo ponemos? Ahí hay una mesita. La jalamos. Pues se puede poner. Permiso. Permiso, aquí le vamos a desocupar un poquito la mesa. Ven, vángase para acá, nene. Sí. Puedo hacer allá, sí. Atrás de la mesa que se ponga él, para que así lo mire. Es cierto. Ahí te la vamos a dejar. Ahí puede ayudar a la mamá. Ahí está bueno. Ay, qué calidad que da ahí la mamá. Hoy sí. Hoy sí. Ahí está, pero mi amor. Ahí está, mire. Yo creo que es de la suscriptora anónima. ¿Verdad? La que tapamos ayer. Ajá, la de ayer. La de ayer, así es. Cuando está vencida, es suscriptora anónima. Ella envió una caja. Ajá, ahí venía un paquete ahí para él. Ajá. 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 La de ayer. Qué lindo. ¿Le gusta jugar pelotas? Sí. Vaya, muy bien. Ahí está el par, ¿ves? Ahí está, eh. Qué chulo. Siga sacando, siga sacando. Ahí vienen más de chapulines. Más chapulines. Ahí lo ven sacando poco a poco. Si le quedan grandecitos, hay que aguardar. Ajá. Sí. Bonita. Bonita ropa, eh. Hola. ¿Cuántos hijos tiene, pues, doña? Siete. Siete. Y todavía está la fábrica abierta, ya no. Sí. Sí. Ay, Jesús. Hay que tener cuidado, don Guachalolón. ¿Se va a venir el otro en hacer ocho? Sí. Ay, no, Jesús. ¿Ya no? Sí, está bueno. ¿Cómo cuesta? Sí, cuesta. Cuesta. Ay, mira, esa manga larga bien bonita. Y se ve que cabalaga medidaba. Sí. Cabal le calculó la... Ajá. ¿Es patarocito? Sí, cabal le quiero. Sí, también. Bastante ropita, ¿eh? ¿Eh? Qué bueno que se acuerda la gente por ahí de... De la gente de por aquí. A la cabalera de la cachorra. Así vas a andar para cachar. Ajá. Ajá. Bonita. Y de una vez viene la mudadita, ¿eh? Ajá, por mudada, ¿eh? Ajá. Sí. Ahí está, ¿eh? Pues sí, estrenar, Guachalolón. Sí, sí, sí. Eh, bonitos. Esos son, quiero ver, los aranjados. ¿Cómo le decís de así? Los tacos. No, son tenis. ¿Tenis? ¿Son tenis? ¿Será que son tenis? Tenis para jugar en... Papi foot. Ay, me decís que eran tacos. Pero aquí se meten a la pelota. Ajá. No, yo en los aranjados. Calcetines, ¿eh? Calcetines. Ahí está, ¿ve? Calcetines para guachilleros. ¿Cuáles te gustaron más? Todo. Ajá, eso me llega. Está bien todo, porque todo me mandaron. No tienen ninguno favorito. De corazón. Y lo bueno es que los zapatos sí vienen grandes. Cuando vaya creciendo, pues la bañera. Sí. ¿Qué número calzas? 32. Ay, el calza grande es... Ya son como la cuarta. 31. A ver un poquito para acá. Eso sí siento que le van a quedar los negritos que harán. Los negritos, ¿eh? Ajá. Y otro es lo que espere un poquito. Es cierto. Eso, guachalal. Bueno, guachalal. ¿Estás contento? Algo que le vas a decir a sus pistolas anónimas. Yo le agradezco mucho. ¿Estás nervioso? No. Le deciré que muchas gracias. Gracias. Que se acordó de mí. Yo le agradezco mucho. Dios me la bendiga. Ahí está. Tranquil. ¿Estás nervioso? Ay, Dios mío. ¿Quién no? Sí. Sí. Y pues doña... ¿Cómo dijo que se llamaba? La otra vez a mí se me olvidó. Juana. Doña Juana. Juana. Pues viera que nosotros venimos a hacer la entrega y de paso ahí, ¿verdad? Si usted tiene alguna necesidad también nos puede comentar cómo es que está viviendo hasta acá, ¿verdad? Porque sí está lejos. Sí, está lejos. Ajá. Y ya ve que la otra vez ella nos comentó de que el esposo no podía trabajar porque estaba mal. ¿Qué dijo que tenía? El ácido úrico. El ácido úrico. Y pues ya ve que ellas tienen... Cierto, va bastante gente va a decir, ¿no? ¿Quién la manda a tener muchos hijos? Sí. Que aquí, que allá. Pero si ya están los niños, lo que queda es luchar y darle su comida. Sí. Ajá. Para sacarlos adelante, ¿verdad? Ajá. Y ahorita lo que sí hay que evitar es el tener más. Sí. Ajá, más niños. Con la última se hubiera operado de una vez. Ajá. Ajá. Lo de vez que hay. Sí, porque ya ve que a veces vienen formados. La otra vez les platiqué, pero yo creo que ya pasó. Ya pasó. Ajá, porque era en febrero. Ajá, yo sí. Y hubiera quedado bien. Ajá. Porque aquí está arriesgando que de repente... Con un descuido. Ajá. Sí, porque ahorita no más inyección se está poniendo. Ajá. Va que sí. Ay, Dios. Planificando. Bueno, algo que le voy a decir a usted, a la gente y a la persona que... Que envió esto, que es anónimo. Ajá. Pues yo le agradezco a la persona que se acordó del huachalal, pues. Ajá. Gracias. Le mando un fuerte salud y abrazo. Le agradezco mucho. Ajá. Porque yo sé para todos. La verdad que... Lo necesita, pues. Ajá. Lo necesita. Ajá. Y nosotros también tenemos una necesidad tan grande. Ya que él ya no puede trabajar, pues. Ahorita, nosotros estamos trabajando con ese pato. ¿Verdad que sí? Ajá. Ajá. Ya estamos trabajando. Ajá. Ay, Dios. ¿Se ve? Sí. ¿Usted va a hacer el trabajo? ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Y por qué le dicen huachalal a la nene? Porque allá se... Estuvo un buen tiempo con tu tía, pues. Ajá. Ajá. Y ahí le dijeron huachalal. Ah, ¿de ahí salió entonces? Ajá, sí. ¿El por qué sí salió? Ahorita ya no está ayudando porque está ayudando aquí. Es cierto. Y ya muy lejos. Y el otro está trabajando también, el más grandecito. ¿Y su otra nena también? Ajá. Él está trabajando. ¿Ellos dónde trabajan? Ahí, donde... ¿Dónde se llama? Ah, muy bueno. Ajá. O sea que no se llama así. Él se llama Rudy. Rudy. Ajá. Alias el huachalal. Más conocido, porque la gente así lo conoció. Ajá. Por huachalal. Está bueno, qué bendición que haya recibido. No se oye feo. No, porque huachalal se... Significa, pues, hermano. Ajá. Ajá, hermano. En dialecto. Ajá, en nuestro dialecto. Ah, a ver si le digo huachalal, le digo hermano. Hermano, hermano. Ajá, con razón, pues. Bueno, hermano, huachalal, algo más que quieras decir antes de que nosotros, pues, cortemos el video. Ajá, muy nervioso. Sí, están nerviosos. Está nervioso, huachalal. Ajá. Ajá. Están nerviosos. Bueno, entonces... Se entiende porque está chiquito. Sí. Está chiquito y, pues, a veces ya de grande no salen las palabras, mucho más de pequeña. Sí. Sí, es cierto. Ajá. Ajá, eso es cierto. Cuesta bastante. Ajá. Y ahorita él se acostumbró, pues, a estar grabando con tacha y todo eso. Ajá, sí. Es diferente que nosotros estemos aquí viéndolo. Ajá, sí. O sea, para los que se pregunten qué significado tiene huachalal, pues, en el dialecto de ellas, es hermano. Es hermano. No es nada malo. No es nada malo, porque es hermano. Ok. Muy bien, entonces. Creo que nos vamos a quedar nosotros acá. Sí, agradezco mucho a usted también que me estén echando el esfuerzo conmigo, fue. Ajá, con nosotros, tal vez. Entonces, si Dios quiere los suscriptores que me siguen ayudando, pues, lo agradezco a ellos. Ok. Bueno, está bien primero yo. Nos vamos entonces. Vamos pues. A ver.